¡Selfies polémicas e indignantes mexicanas! Parte 1 Lady que en paz descanse Francia Fierros Palomino se convirtió en famosa de la noche a la mañana tras compartir una imagen en su cuenta de Instagram en la cual posa para tomarse una selfie durante el funeral de su abuelo. El hecho de utilizar emojis y el escribir muy quitadita de la pena regresando del funeral y hashtag descansa en paz Abu fue lo que le bastó para que se convirtiera en la nueva hashtag lady de las redes sociales. Todo indica que a esta joven le gusta cautivar a sus admiradores. ¿Qué no? Margarito Gran controversia causó una de las últimas fotografías del comediante Margarito Esparza junto a personal del Issste en Puebla. Los trabajadores han sido señalados por no respetar las condiciones en las que se encontraba el actor y se desconoce si la fotografía fue tomada con la autorización de él. Al final el Issste pidió disculpas del suceso y los trabajadores fueron investigados. Margarito fue internado en el hospital debido a una fuerte neumonía que al final le quitó la vida. Chile es la costeña Una fotografía en la que aparecen dos empleados de la costeña orinando sobre la línea de la sección de chiles jalapeños fue hecha viral en redes sociales. En la imagen se observa a dos personas con cofia y playeras de la marca en la zona de proceso. Días después de todo esto, María Álvarez, gerente de mercadotecnia de la empresa, informó que en la imagen de los dos jóvenes publicada en redes sociales es del 2 de julio y dos días después fueron despedidos y que el hecho obedeció a una broma. Aún así la empresa se vio obligada a retirar más de 12.000 latas de chiles. Y fueron pocas, ¿no? Poliselfie El Consejo de Honor y Justicia de la Secretaría de Seguridad Pública Capitalina suspendió al policía que aparece en una selfie apuntándose con una pistola a la cabeza. La imagen circuló por las redes sociales, por lo que la Dirección General de Asuntos Internos inició un expediente interno y determinó cesarlo. De acuerdo con la investigación, el oficial se tomó la fotografía en unos baños públicos para enviarla a su esposa, de quien se había separado. La morgue La Procuraduría General de Justicia del Estado en Baja California Sur indicó que un auxiliar de perito fue cesado por conducta indebida tras circular en redes sociales una selfie que se tomó en el servicio médico forense. La imagen demuestra cómo el hombre se tomó la selfie mientras que en la parte de atrás se encuentra su compañero junto con un cuerpo en una camilla. El ruso linchado Un ciudadano identificado como Rodrigo Castillo venció los depósitos de seguridad del Hospital General de Cancún y se tomó una selfie con Alexi Makef, el ciudadano ruso quien fue linchado el 19 de mayo pasado en una colonia popular de la ciudad. ¿Se dan cuenta? A putazos le sacamos el diablo al ruso nazi. ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Será que ahora nos respete o le faltará otra calentadita? El caso ha dividido opiniones a través de las redes sociales, pues hay usuarios que aplauden la mofa mientras que para otros resulta indignante. ¿Tú qué opinas? Este es el mundo de Pau. Yo soy Pau. No olvides ingresar a nuestra página de Facebook, darle manita arriba y compartir los videos. Antes de irme, quiero recomendarles a los amantes de la lectura la página de Facebook Libros y Oros, administrada por mi buen amigo Isaac Velázquez, en la cual puedes encontrar el libro de tu preferencia. Inclusive, si no lo encuentras, se lo puedes solicitar a Isaac. Además, haz entregas personales si eres de la Ciudad de México. Y también envíos a toda la República Mexicana por DHL y Corredos de México. Es de toda mi confianza. Ahora sí, fin de la clase. ¡Adiós! ¡Adiós!